Dice, ay, 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 don Pío era mortal. Yo es que chistes sé muchos, ¿eh? Mi amigo José Luis Cañas, que es un monstruo contando chistes, me pica y yo cuento con él y él cuenta conmigo. No te debo, no te pido, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas. No más digas, fallo, que estamos en paz. No me quieras, no te quiero. Y entre esas paredes me dejo sepultar penas y alegrías que un día me diste esa joya que ahora otra lucirá. Bien pagar, bien pagar, si tú eres la bien pagar. Porque tus besos compré y a mí te supiste dar Por un puñado de panes, bien pagar, bien pagar, bien pagar, fuiste mujer. No te engaño, quiero a otra, no creas por eso que te traicioné No cayó en mis manos, me dio solo un beso Y el único beso que yo no pagué. No te pido, no te debo. Y entre esas paredes me dejo sepultar penas y alegrías Que un día me diste esa joya que ahora otra lucirá. Bien pagar, bien pagar, bien pagar, bien pagar. Si tú eres la bien pagar, porque tus besos compré Y a mí te supiste dar Por un puñado de panes, bien pagar, bien pagar, bien pagar, fuiste mujer. Bien pagar, bien pagar, bien pagar, fuiste mujer. ¿Sabíais que mi padre era el guitarrero de paterna? ¿Sabíais que era gitano? ¿Que era hijo de gitano? Sí, era hijo de gitano. Era hijo de un gitano que molía palo a mi abuela. La molía palos. Y por eso se vinieron de Alhambra de Ciudad Real, caminando por la vía. Y mi abuelo era gitano, se llamaba Hernández Ramírez. Y mi padre el guitarrero. Tengo una foto de mi padre tocando la guitarra en paterna Y haciendo una falla que hizo muy bonita con una guitarra grande. Y tocando mi padre. Mi padre era un monstruo. Mi padre lo quería mucho. Esa guitarra de mi padre hoy en día tiene 70 años. La estoy restaurando en Gata de Gorgos y se la voy a regalar a mi hermano Juan. Porque yo tengo la cámara de fotos de mi padre y todos somos artistas. Y bueno, como esto nos importa, pero yo os lo cuento porque somos artistas.